El señor invitado de honor, Orlando Ayala Lozano. Señor presidente del Consejo Superior, Henry Eder. Señores miembros del Consejo Superior de la Junta Directiva. Señoras miembros del Consejo Superior también. Señorita miembro del Consejo Superior. Señor, colegas, amigos, directivos académicos, profesoras, profesores. Señoras y señores invitados especiales. Padres, madres, familiares, queridos graduandos. Es muy honroso para mí y muy grato presidir la 72ª Ceremonia de Grado de la Universidad y, Ceci, compartir satisfacción, orgullo y alegría con ustedes, queridos graduandos, y con sus padres, cónyuges y demás familiares y amigos que los acompañan. Celebramos hoy la culminación de estudios de 506 nuevos profesionales en 19 programas diferentes. La mayor cantidad de graduandos en nuestra historia. 25 de esos jóvenes reciben dos títulos simultáneamente. El 38% de esos graduandos tuvo una experiencia internacional apoyada por la universidad durante sus estudios. También una cantidad récord. Hoy otorgamos, además, 235 títulos de maestría en 20 programas y cinco títulos de especializaciones médico-quirúrgicas. En total vamos a entregar 771 diplomas, entre ellos los primeros de Magister en Educación Mediada por TIC y de Magister en Gerencia de Tecnología de Información. Vamos a graduar también a la primera especialista en Nefrología Pediátrica. El programa de Magister en Educación Mediada por la TIC es el primero de Icesi Virtual, nueva plataforma institucional creada para ofrecer programas virtuales de posgrado y educación continua de alta calidad. Por otra parte, celebramos que en el programa presencial de Maestría en Educación obtienen su diploma un segundo grupo de docentes del Colegio Bolívar y los primeros 24 maestros de instituciones del Departamento Beneficiario de las Becas del Programa de Formación de Alto Nivel del Valle. ¡Felicitaciones para todos nuestros graduandos! Se gradúan 62 nuevos profesionales con honores. Tres de ellos reciben dos títulos en simultaneidad, ambos magna cum laude. Otros 15 obtienen su grado también con altos honores. Otros 44 se gradúan cum laude. Cuatro de estos lo hacen con esos honores simultáneamente en dos programas. Cada vez que nos reunimos para una ceremonia como esta, quisiera referirme a lo más destacado de esas vías universitarias de cada uno de los miembros del excelente grupo que graduamos. El poco tiempo disponible lo hace imposible y solo me referiré brevemente a aquellos que tuvieron el mejor desempeño académico. Ana María Arango se gradúa magna cum laude en Ingeniería de Sistemas y en Ingeniería Industrial. Única mujer colombiana beneficiaria del programa Semillas del Futuro 2018 de la compañía Huawei, lo que la llevó a un programa de entrenamiento de tres semanas en China. Realizó un semestre de intercambio en Alemania en la Universidad Técnica de Dortmund. Allá fue seleccionada entre 172 estudiantes de universidades europeas para participar en el evento Mujeres Futuras Líderes en Tecnología de la multinacional Procter & Gamble. Por eso realizó su práctica profesional en esa compañía allá en Alemania. Por su excelente desempeño durante la práctica, fue contratada como profesional para trabajar en el desarrollo de proyectos de industria 4.0. José David Giraldo se gradúa magna cum laude en Diseño Industrial y en Diseño de Medios Interactivos, simultáneamente. En su proyecto de grado desarrolló con un compañero una propuesta de inclusión física y digital para que personas invidentes puedan visitar el Zoológico de Cali. Ese trabajo fue presentado en la Conferencia sobre Ergonomía en Diseño en Washington. José David realizó su práctica y continúa trabajando en Medellín como diseñador de experiencias de usuario en Wallox, una empresa de tecnología de origen argentino que se define como creada por y para millennials. Ana Carolina Palma se gradúa de los programas de Antropología y Sociología en ambos magna cum laude. Fue la editora ejecutiva de Transpasando Fronteras, revista estudiantil de la Facultad de Existencia Sociales. En las pruebas AVERPRO, Ana Carolina obtuvo el mejor resultado del suroccidente colombiano y ocupó el octavo puesto a nivel nacional en su grupo de referencia. Su proyecto de grado fue pionero, la reivindicación del silencio, una etnografía sobre experiencias y políticas de la sordedad en Cali. Ese proyecto recibió mención meritoria por parte de su facultad. Cuatro damas y un joven se gradúan magna cum laude como economistas y negociadores internacionales. Juliana Valencia fue monitora de varias materias en matemáticas, economía y finanzas. En su proyecto de grado, con dos compañeros, estudiaron los efectos no intencionados de programas como Familias en Acción y estimaron su efecto sobre las tasas de fertilidad de las familias colombianas. Valentina Murillo fue beneficiaria del programa Ser Pilo Paga. Ocupó el primer lugar por su proyecto de investigación empresarial en las materias de desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial. Juliana Varona fue monitora de varias materias de matemáticas y de finanzas internacionales, obtuvo uno de los mejores puntajes en las pruebas AVERPRO. Realizó su práctica empresarial en Falalca, en el área de comercio exterior. Diana Marcela Zambrano también fue monitora en matemáticas y economía y en investigación. Participó en el diseño, ejecución y posterior publicación de la encuesta de cultura política aplicada a la comunidad y sexista en el periodo de elección presidencial en 2018. Asimismo fue parte del equipo que obtuvo el primer puesto en las octavas Olimpiadas Regionales de Economía y participó en la misión de comercio, gobierno y cultura a México y al Canal de Panamá. Juan Sebastián Guzmán fue becario y sesos y monitor en varias materias de matemática, economía y investigación universitario. También participó en el proyecto de encuesta de cultura política que caracterizó a la población votante de la universidad y también participó en la misión académica a México y Panamá. Dos psicólogos se gradúan también Magna Cum Laude, Nayib Ramírez y Juan Camilo Bedoya, ambos beneficiarios de la beca SERPILO PAGA. Ella viene de Armenia, participó activamente del grupo estudiantil COMSI, apoyando la realización del Encuentro Nacional de Estudios de Psicología y realizó su práctica profesional en TQ y al terminarla fue contratada por la compañía. Él tuvo siempre un desempeño destacado, a pesar de que trabajaba para apoyar el sostenimiento de su madre. Juan estuvo vinculado en varios de los grupos de danza y bienestar universitario y participó en algunos eventos representando a la universidad. Dos nuevas ingenieras industriales reciben también sus títulos Magna Cum Laude. Angie Vanessa Pérez fue parte del semillero de investigación de su programa, realizando varias presentaciones a nivel nacional y ganó un premio en el concurso de políticas de inventario de Carvajal Empaques. María Fernanda Valencia recibió mención meritoria por su proyecto de grado sobre cadenas de abastecimiento de los dispositivos médicos para las áreas urbanas de Colombia. Ese proyecto generó dos publicaciones, una nacional y una internacional. Realizó un intercambio en Australia, donde cursó un diplomado en negocios e inglés. Daniela Tamayo es una nueva química, Magna Cum Laude. Obtuvo la beca Ecopetrol Bachilleros por Colombia 2015 por haber obtenido el mejor Saber 11 en el Valle del Cauca. Ahora fue reconocida por el ICSES por su excelente resultado en las pruebas Saber Pro a nivel nacional. Perteneció al capítulo de estudiantes de la American Chemical Society y al semillero de investigación en fisicoquímica teórica. Realizó una pasantía de investigación en la Universidad de Delaware y su práctica profesional en el SIAT. Este año, Daniela empezará un doctorado en biología estructural en los Estados Unidos. En medio de toda esa actividad académica, hizo parte del grupo de ballet de la universidad. Jairo Steven Jiménez se graduó en Economía, Magna Cum Laude. Hizo parte del equipo ganador del Torneo Regional de Debate sobre Economía. Fue miembro también del primer equipo de la universidad que participó en el concurso nacional de economía en Bogotá. Realizó su práctica profesional en el Centro de Estudios sobre Economía Industrial Internacional del Banco de la República. José Domingo Suárez obtiene su título Magna Cum Laude en Contaduría Pública y Finanzas Internacionales. Fue becario del programa Serpilo Paga. Realizó intercambio académico en la Universidad de Valencia, España. Y fue monitor de pregrado, de posgrado de investigación. Realizó su práctica en la firma de auditoría Deloitte, donde continúa laborando. Diego Andrés Lamus es un nuevo ingeniero de sistemas, Magna Cum Laude. Realizó un intercambio en la Universidad de Valencia. Su proyecto de grado con mención meritoria consistió en el diseño e implementación de una herramienta para el prediagnóstico de leishmaniasis cutánea en campo. Su modelo y el algoritmo de inteligencia artificial que usó fueron capaces de analizar imágenes cutáneas para diagnosticar la enfermedad con una precisión mucho mayor que la de los siete médicos que colaboraron en la validación de la herramienta. Diego Andrés realizó su práctica en PSL, empresa de desarrollo de software, en la que continúa laborando. Alejandro Bueno recibe su título de ingeniero telemático, Magna Cum Laude. Hizo intercambio internacional en Gras University of Technology en Austria. Su proyecto de grado en colaboración con médicos de la Fundación Valle de Lili y declarado meritorio consistió en desarrollar una aplicación móvil para el manejo de estrés para mujeres que han sufrido de cáncer de mama utilizando la técnica de mindfulness. Fue monitor de cursos de su programa, así como en matemáticas. María José Alhash se gradúa Magna Cum Laude en química farmacéutica. Hizo parte del semillero de investigación en diseño y formulación de productos químicos y derivados. Allí hizo su práctica profesional investigando la aplicación de nanotecnología a las ciencias farmacéuticas. Ya se publicó parte de su trabajo en la prestigiosa revista suiza Pharmaceuticals. Además, otros dos trabajos suyos han sido sometidos a revistas científicas internacionales de alto impacto. María José participó en la misión académica industrial a Brasil, que visitó varias fábricas de empresas multinacionales, además de las facultades de farmacia de tres prestigiosas universidades. Podría seguir por horas. Otros 44 nuevos profesionales se gradúan Cum Laude, cuatro de ellos en dos programas. Para todos esos graduandos con honores van nuestras más efusivas felicitaciones y nuestro reconocimiento a su talento, a su disciplina ejemplar y a su pasión por aprender. Antes de empezar esta ceremonia, la Universidad de Icesi había conferido títulos a 19.717 personas. Como el egresado número 20.000 recibiría su diploma hoy, quise destacarlo y me tomé el trabajo de contar graduandos en orden de entrega de diplomas para saber quién sería esa persona. ¿Cuál no sería mi alegría al descubrir que ese graduando 20.000 sería el químico Luis Fernando Álvarez, beneficiario de la beca Serpilopaga, que a pesar de las dificultades económicas entre las que creció en Tuluá y a pesar de las limitaciones que una enfermedad congénita le impone para su movilidad, termina con éxito sus estudios, que incluyeron un semestre en la Universidad de Sevilla, España y la práctica profesional en el CIDIM. Lucho dio siempre ejemplo de disciplina, simpatía y coraje y deja huella profunda en la universidad. Entre nuestros graduandos de posgrado está la médica Sara Rodríguez. Ella recibe su título de especialista en radiología e imágenes diagnósticas. Al felicitarla quiero extender un saludo muy especial y un agradecimiento público a su orgullosa madre, la doctora Yuri Takeuchi. Ella fue, hasta hace poco, la decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, la que lideró con mucho éxito desde su nacimiento en 2009 hasta situarla entre las primeras del país. Ahora un poco de historia. La Universidad de Icesi experimentó dos cambios en 2003 que la transformaron para siempre. El primero cambió la misión, la organización y la magnitud de la universidad. En noviembre de ese año se aprobó reorientar a la Icesi para convertirla en una universidad en el sentido pleno de esa expresión. Para darse unas pocas estadísticas que resumen la transformación ocurrida desde 2003 hasta hoy, basta decir que el número de estudiantes se multiplicó por cuatro, el número de profesores de planta por seis y el de aquellos que tienen título doctoral se multiplicó por veinte. El número de programas de pregrado pasó de ocho a veintinueve y el de maestrías de una a más de cincuenta, incluyendo las especializaciones médico-quirúrgicas. Además de un área ocupada de algo más de cuatro hectáreas, pasamos a cerca de catorce y media. Y de once mil metros cuadrados construidos a más de sesenta y cinco mil. Pero hoy me quiero concentrar en el segundo cambio, el de la inclusión socioeconómica en la población estudiantil. Y es que estamos celebrando el grado del primer grupo de beneficiarios del programa Serpilo Paga. Ciento cuarenta y cuatro nuevos profesionales en dieciséis programas diferentes. Cuatro de ellos se graduan magna cum laude, otros doce cum laude. Ellos, más los ciento treinta y siete beneficiarios de becas otorgadas por la universidad, apalancadas con crédito y CETEX, y algunos más beneficiarios de becas empresariales, constituyen casi el sesenta por ciento del grupo de graduandos de nuestros programas de pregrado hoy, todos provenientes de familias económicamente vulnerables. Pues bien, En ese año de dos mil tres, que cambió nuestra historia, CETEX empezó a ofrecer los créditos access orientados a la población más desfavorecida, con tasas de interés subsidiadas y mucha facilidad de acceso. La universidad de ICESI fue tal vez la primera en firmar un convenio con CETEX para ofrecer becas a aspirantes que llegaran con ciertas condiciones socioeconómicas y académicas y con créditos aprobados en la entidad financiera recién transformada. Estaba haciendo una apuesta por la inclusión. Esas becas que conceden un descuento de 20 o 25 por ciento, en el caso de jóvenes aspirantes provenientes de Estados Unidos, con cierto ingreso familiar y cierto resultado de saber once, cubren gastos indispensables que tratan de asegurar a los beneficiarios su éxito universitario. Almuerzo completo diario en la universidad, préstamo de los textos guía de cada curso por todo el semestre y cada semestre, un auxilio económico para gasto de transporte, fotocopia, etc., y un programa de acompañamiento para asegurar su adaptación a la vida universitaria. Esas y otras becas parecidas han transformado la universidad. Llegaron más y más muchachas y muchachos talentosos de Cali y de todo el suroccidente colombiano. Organizaciones como Tecnoquímicas y la Fundación Valle de Lili han apoyado consistentemente nuestras becas. Otras empresas, como Gases de Occidente, Mayagüez, Carvajal Empaques e Ingenio Providencia, han preferido ofrecer becas propias completas en convenio con la universidad, dirigidas a poblaciones similares. El BBVA y Manos Visibles han mantenido otro programa parecido. Años después, en 2015, llegó el programa Ser Pilo Paga, reemplazado desde el año pasado por Generación de Excelencia. La universidad apostó a atraer tantos de esos talentosos jóvenes como fuera posible. Con estas nuevas becas, la población proveniente de Estratos 1 y 2 continuó subiendo. Permítame resumir todo esto en cifras. Entre 2003 y hoy, la cantidad de jóvenes provenientes de Estratos 1 pasó de unos 15 estudiantes a 800, y la de Estratos 2 de menos de 100 a más de 1.600. En total, pasaron de constituir menos del 5% de nuestra población estudiantil de pregrado a ser más del 43% de ella. Resalto ahora dos innovaciones que siguieron el Sistema de Educación Superior colombiano. Son cambios que diferencian muy favorablemente el sistema colombiano al compararlo con los de otros países. Primero, a partir de 2007 se estableció el Observatorio Laboral para la Educación, OLE, sistema público de información que al hacerle seguimiento a los graduados en el mercado laboral, permite conocer información sobre empleabilidad de ingreso promedio histórico para cada cohorte, de cada programa, de cada institución de educación superior en Colombia. Después vino la reglamentación de las pruebas AVERPRO, ese ICFES universitario que tuvo su origen en los llamados ECAES y que por ley de 2009 se convirtió en requisito de grado para cualquier nuevo profesional colombiano. Su objetivo principal es comprobar el nivel de desarrollo de las competencias de esos estudiantes próximos a culminar los programas académicos de pregrado. Pues bien, lo más importante del programa de inclusión socioeconómica en ICESI durante los más de 16 años de su historia es que los resultados académicos medidos por las pruebas AVERPRO y los de remuneración de ingresados medidos por el Observatorio Laboral no sólo no se deterioraron, sino que mejoraron con esa nueva población más diversa. Nuestros estudiantes candidatos a grado, cuando se presentan a las pruebas AVERPRO, siempre están entre las dos o tres primeras universidades del país en el promedio de competencias genéricas. Y al analizar los resultados del Observatorio Laboral, encontramos que la remuneración promedio de nuestros egresados está siempre de primera en Cali, con diferencias muy significativas y entre las mejores de todas las universidades del país. Y es que el talento y el deseo de aprender se encuentran en todas partes. No reconocen diferencias de género o estrato o raza o origen geográfico. Centenares de historias de vida de nuestros becarios egresados así lo atestiguen. Son verdaderamente inspiradoras. Ahora bien, la razón detrás de nuestra apuesta por la inclusión es de carácter ético. La generación de bienes públicos. La inclusión fortalece valores sociales y democráticos como la movilidad social, la meritocracia y la justicia. Además, garantiza la incorporación en la élite laboral y profesional del país del mejor talento disponible, fomentando la competitividad y el desarrollo del que todos nos beneficiamos. La inclusión socioeconómica es un compromiso con el valor público que tiene la educación superior. Sin ese compromiso, la educación superior de calidad reproducirá las desigualdades y los privilegios sociales existentes. No podemos aceptar un sistema de educación superior diseñado para proteger a los privilegiados y dejar el resto atrás. En 2017 se publicaron los resultados de una investigación adelantada por cinco economistas muy prestigiosos de los Estados Unidos, encabezados por Raj Chetty, de la Universidad de Stanford, que tuvieron acceso a las bases de datos del servicio de impuestos de ese país. Esa publicación titulada Libretas de calificación de movilidad, el papel de las universidades en la movilidad intergeneracional permite apreciar qué pasa con los jóvenes egresados de miles de instituciones de educación superior de los Estados Unidos. La primera conclusión que sacaron fue que la movilidad social hoy, en contraste con épocas pasadas, depende en gran parte de lo que les sucede a esos jóvenes en su edad de educación superior, de las decisiones que ellos tomen y de las que otros tomen por ellos. Concluyeron que el nivel de la universidad de la que se graduaban se correlacionaba muy fuertemente con los ingresos futuros en su vida laboral. Encontraron además que el éxito profesional y el ingreso laboral de pobres y ricos que se graduaban de la misma institución era notablemente similar. Es decir, que llegar a la misma universidad eliminaba las ventajas que los que venían de familias ricas tenían inicialmente sobre aquellos que provenían de las más pobres. Pero el último hallazgo de los investigadores sí fue muy triste. Que los ricos y los pobres no están llegando a las mismas universidades. Que los casos para los que aplica la eliminación de diferencias son una pequeña minoría. Que allá también aplica la crítica sentencia del ex-rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman. Comillas, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. Cabe aclarar que en todas sus comparaciones los investigadores estaban contrastando resultados para jóvenes que salían del sistema escolar con niveles académicos similares. En Colombia no tenemos una investigación como la realizada por esos investigadores pero sí tenemos algunas aproximaciones valiosas. La correlación entre ingresos del egresado y su universidad se aprecia con facilidad y contundencia en el Observatorio Laboral de la Educación. Y como en los Estados Unidos los ingresos de los egresados de unas pocas universidades privadas de alta calidad son en promedio mucho más altos que los de sus congéneres de las estatales y de otras privadas. Por otra parte no tenemos información estadística que pruebe si en Colombia como en los Estados Unidos les va igual a ricos y a pobres que se gradúen de la misma institución. Pero al menos un año después de su grado cuando desde hace mucho tiempo desde ICESI hemos hecho seguimiento a nuestros egresados no encontramos diferencia ni en empleabilidad ni en ingreso en jóvenes provenientes de diversos estratos socioeconómicos. Sobre la última conclusión de los investigadores que llegan muy pocos jóvenes de niveles socioeconómicos bajos a las universidades privadas de élite académica podría decirse que en Colombia pasa lo mismo en parte por la deficiencia en la calidad de la educación que reciben la mayoría de esos jóvenes durante su vida escolar en parte porque la educación universitaria de calidad es costosa y muchos de esos jóvenes no conocen la forma de financiarla ni encuentran las puertas abiertas para lograrla pero en ICESI y en unas pocas instituciones más con la ayuda de subsidios a la demanda en forma de becas y créditos estudiantiles con bajas tasas de interés por parte del Estado hemos venido rompiendo ese patrón las cifras presentadas antes son prueba contundente lamentablemente ese modelo incluyente no es viable en las circunstancias actuales el problema más delicado lo encontramos en ICETEX desde 2015 cuando el gobierno de entonces redujo profundamente la población elegible para créditos subsidiados medida que se endureció más en 2017 y por un serio problema de percepción del que padece actualmente esa benemérita entidad la demanda por nuestras becas apalancadas por créditos de ICETEX ha decrecido dramáticamente modelos incluyentes como el de la universidad de ICESI y decenas de miles de jóvenes de alto potencial requieren el apoyo del Estado y no es necesario hablar de gratuidad afortunadamente la solución ya existe la financiación contingente al ingreso ese sistema creado en Australia hace 30 años cubre toda la educación superior de ese país hoy se ha extendido a muchos más países en la financiación contingente al ingreso el deudor paga según su ingreso no como hoy en ICETEX cuando debe pagar una suma fija independientemente de si tiene o no ingreso y de cuánto es con este nuevo sistema no cambia sólo el valor de pago cambia también el porcentaje que paga sobre el ingreso la financiación contingente al ingreso suaviza la carga de la deuda para el joven profesional deudor tiene implícito un seguro contra el incumplimiento de pago protege contra la pérdida de reputación de crédito del beneficiario y muy importante puede cobrarse eficientemente vía la planilla integrada de liquidación de aportes PILA ya existe la ley que autoriza el sistema de financiación contingente al ingreso para Colombia el sistema aprobado restauraría y fortalecería la viabilidad de los modelos de inclusión universitaria en nuestro país es urgente que el gobierno colombiano reorganice pronto ICETEX para utilizar el mecanismo de la financiación contingente al ingreso en esta época de protestas sociales impulsadas por la desigualdad y la falta de movilidad social la universidad ICESI continúa comprometida con su modelo de inclusión necesitamos el apoyo del estado necesitamos el apoyo del sector empresarial necesitamos el apoyo de todos para seguir formando a jóvenes con talento y voluntad independientemente de sus condiciones socioeconómicas bueno queridos graduandos sus padres sus familiares y sus profesores estamos orgullosos de ustedes y tenemos fe en ustedes y en su futuro vayan y vivan las vidas plenas que todos esperamos para ustedes y no se alejen de esta su alma mater muchas gracias ahora reiterándole mi sincero agradecimiento por su presencia aquí me honra dar la bienvenida a la universidad ICESI y presentar ante usted a nuestro invitado de honor el señor Orlando Ayala Lozano él nació y se educó en Bogotá aunque ahora me decía que fue por accidente que él es más caleño que Bogotá se graduó en administración de sistemas de información de la universidad Jorge Tadeo Lozano trabajó primero para la multinacional de tecnología NCR con esa firma trabajó en Colombia en México y luego en Dayton Estados Unidos en la casa matriz en 1991 pasó a Microsoft a encargarse de América Latina luego hizo una carrera vertiginosa desempeñó diversos roles directivos como el de vicepresidente para la región intercontinental que abarcaba todos los países de la región del hemisferio sur el de vicepresidente ejecutivo mundial de ventas mercadeo y soporte así como presidente mundial para mercados emergentes es sin duda el colombiano que ha ejercido los cargos más importantes en el sector empresarial global Orlando Ayala ha recibido varios reconocimientos honoríficos importantes el premio global de liderazgo Microsoft 2007 otorgado por el propio Bill Gates la orden civil de Alfonso X el sabio otorgada por el ministerio español de educación y deportes colombiano ejemplar residente en el exterior distinción del diario el colombiano y un doctorado honoris causa otorgado por su universidad la Jorge Tadeo Lozano actualmente es miembro de dos juntas directivas la Centene español corporation una de las más grandes proveedoras de servicios de salud en los estados unidos y la ecopetrol además desde 2007 miembro del consejo directivo de la universidad Jorge Tadeo Lozano el gobierno colombiano lo hizo miembro de la misión de sabios que presentó su informe recientemente la historia de nuestro invitado es fascinante y está contada en un libro que se publicó el año pasado titulado Orlando Ayala el colombiano que le hablaba al oído a Bill Gates de Julio César Guzmán ahí nuestro invitado nos cuenta ya hablo comillas mi familia era humilde mi papá era de pradera mi mamá de candelaria y ninguno de ellos terminó la secundaria pero nos dejaron unos valores profundos entre esos valores que destacan a nuestro invitado que son muchos quiero resaltar tres la tenacidad que lo caracterizó durante toda su carrera profesional una de sus frases favoritas es no te des por vencido ni aún vencido la integridad que aparece en muchas ocasiones en su historia y el respeto a la dignidad y a la búsqueda de equidad para la mujer que también está presente en muchas ocasiones y anécdotas por su ejemplar carrera profesional y por esos valores lo propongo a Preciado Orlando como ejemplo para estos jóvenes graduandos y lo invito a dirigirle la palabra a la commis y le damos a la a a a a a Gracias. Gracias. Gracias.